y bienvenido gente del mundo estamos en un nuevo vídeo para mi canal y lo siento por haberme trabado en el principio con este vamos estamos ahí siempre me trabo en todos mis vídeos en ahí la palabra en el solo y la que me trago un montón ya pero bueno hoy día lo que tengo pensado traer para ustedes es jugar dos niveles de mons para el canal a ver qué tal me va a juntar dos niveles de mons y jugarlo en un solo vídeo a ver qué tal lo completo dentro de un rato ya vas a aparecer tranquilo ya bueno entonces bueno no hay nada más que decir y excepto de darle las gracias a haber bs por haberme creado ni mi fotografía de perfil mi foto de perfil que está bien chulo en verdad me ha gustado completamente y dejaré su canal en la descripción ya no como canal de mi amigo lo pondré como canal de abel bs para que lo identifiquen bien y les invito a que se estén suscribiendo a su canal pero aunque tenga pocos vídeos pero si están si también sus vídeos entonces bueno yo de acá te mando un saludo abel bs falta que me responda en los comentarios ahora el momento que estaba esperando este señorcito de acá que le presente ahora acá le presento a mi primo el que nos acompañó en el vídeo de super mayor ruido y ahorita va a aparecer tranquilo ahí está ok él es bueno mi primo nos va a acompañar a jugar los dos niveles de mons va a estar acá a mi costado viéndome y eso y a ver si la completamos hoy ya por falta que esté cortando el vídeo también para mañana para comenzar mañana pero bueno espero completármelo ahorita mismo en menos de una hora si lo hago pondré en el título completando 22 de mons en menos de una hora entonces bueno empecemos ya con el gameplay y nos vemos en el que no se dan a la campanita y dale un like y antes del vídeo es si lo sabes y si lo sabes y ya bueno entonces hay que ir con el game chiqui 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 y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A.. Aleluya. 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 desde los primeros vídeos de geometría él comentó y bueno es éste eran en ahí los tiempos eran pocas veces que recibía comentarios y mayormente estaba haciendo comentarios de mis familiares y él era un desconocido y entonces bueno estoy muy agradecido a él por al menos ser uno de un suscriptor desconocido y bueno si en verdad eso me alegra a mí y bueno saludos para tropa polis gamer saludos para blogs gd que significará y yo me dirá se supone no ahora también saludo para hold el equis na el equis na que este que nombre un poco extraño pero bueno yo no soy el indicado para juzgar a los nombres y todo eso pero bueno saludos para fan fan y bueno saludos para abel bs que bueno muchas gracias a ver por haberme hecho el icono en verdad me encantó y bueno no sé parece que se s la foto lo mantendré por siempre en mi canal si sólo se va a tratar de geometría eso sí éste lo mantendré un definitivo esto ya no se cambio ya no se cambia para nada ok saludos para mi hermano juan gameplay saludos también para yo metrías david porque su nombre dice de 4 pero para mí eso significará la bueno saludos para bill gamer si se gd de geometría también otra vez y saludos para mole mole list ok saludos para todos ustedes que han sido los subs creo si no se supone que sólo sus que están mayormente activos en mi canal o si algo estaban activos también algunos estaban activos en mi canal y ya han dejado de estar activos pero bueno espero que estén volviendo estar activos en mi canal estar activos en el canal y bueno este bueno bueno hasta ahí quedaría la parte de los saludos no esté y saludos para no ser real saludos para a ver el salario no 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 bueno saludos para mi primo yo esto que me acompañó en el vídeo y bueno este aunque también estaba molestando la cámara si primo está bajo estábamos trando juguetes en la cámara y todo eso y bueno también un saludo para ti primo ok entonces yo hasta acá dejaría el vídeo de hoy día y en verdad me gustó porque completé los demos y para mí es una gran alegría completarme dos demos en bueno en dos días pero igual entonces yo hasta que me quedo amigos y espero que les haya gustado el vídeo y si les gustó ya saben manita arriba que no les cuesta nada y si quieren puedes suscribirse si eres nuevo en el canal pero si ya te has suscribido para que te vas a suscribir por segunda vez es mal espero que me hayas entendido y todo eso entonces nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea pronto también entonces nos vemos chao y